Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan Estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Par de esta noche te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío y está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos en Miami Yo no puedo verte Shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de recuerdos en Miami Yo no puedo verte Shorty Y no puedo verte I to the N to the G Inga to my me Room 28 Con las fotos de recuerdos en mi La situación ya me pone mal